Hola, ¿qué tal amigos de Marca Guanajuato? Qué gusto me da saludarlos, nos encontramos aquí en el stand número 278 en la Marca Colectiva. Alfarería Dolorenza. Muy bien, primero cuéntanos, ¿quién eres tú? Yo me llamo Alejandro Rosano, soy ceramista y vine a apoyar a mis compañeros de Dolores Hidalgo. Excelente, platíquenos un poquito al respecto de esto que tenemos aquí, pues mostrar uno que es increíble, a mí se me hace fantástico todo esto. Pues mira, tenemos varias técnicas de diferentes alfareros, por ejemplo tenemos una nueva material que es porcelana, que se está haciendo con materiales ya de la región. La porcelana se cose a 1200 grados aproximadamente y esto quiere decir que ya se puede meter al horno de microondas, a cualquier temperatura. También tenemos el trabajo de Abel Ávalos. Estaba viendo por ejemplo también estos, el diseño es increíble, ¿en platicabas cómo se generaba poquito, no? Sí, lo que hace Abel es no usa ninguna guía para trazar, lo hace a mano alzada. Cada una de estas piezas se tarda varios días en realizarse gracias al trabajo que conlleva tanto detalle. Sí, los detalles son increíbles, sobre todo por ejemplo, ¿es diferente cuando son las piezas un poco más chicas y un poco más grandes? No, no tanto porque el trabajo sigue siendo en un tamaño aproximado, entonces lo difícil es cuando empiezas a hacer retículas cada vez más complicadas. Me platicabas sobre esta técnica, pero ¿cuáles más hay y cuáles más tienes aquí mostradas? Porque hay algunos colores en específico nada más y hay algunos que tienen un poco más. Pues los colores son característicos de Guanajuato, que se llama mayolica la técnica. Son colores muy vivos y muy apasionados. También cada pieza cuenta una historia de cómo se fue desarrollando. La mayoría son cosas para la cocina, tenemos portacucharas, tazas, huevos de agua, también tenemos floreros, también son bonitos, azucareros, platos. Excelente, pues entonces, nada más dinos, ¿tienen redes sociales ustedes ahorita? Pues nos pueden buscar como marca colectiva Alfaridía Dolorense y que nos vengan a visitar a la feria. Excelente, aquí invítalos al stand. Vengan a visitarnos al stand 278, no se lo pueden perder, pura calidad en cerámica. Excelente, pues conoce su grandeza y compártela con marca Guanajuato.